Muy buenas a todos amigos, estamos en Core Keeper Esto sigue en Erly Haces, pero desde que lo... Me ha hecho un extraño el sonido que me ha quedado todo loco Desde que lo jugué por última vez, han sacado Uno, dos, tres biomas Creo que acaban de... creo no Acaban de hacer una actualización en el cual han sacado un cuarto bioma Hayan metido animales, hay mascotas, hay tres tipos de vacas Hay mascotas, hay como cinco tipos de mascotas Se consiguen de formas diferentes, en distintos biomas Algunos es un poco de suerte, algunos se consiguen con un pequeño drop Han cambiado muchas cosas, han metido más cosas estéticas Han cogido cosas musicales Han hecho un gran update desde la última vez que lo jugamos Y lo que han dicho los desarrolladores es que... A ver, lo han hecho todo lo posible para que se pueda jugar con una partida que tú ya tengas Que en este caso yo tengo uno en el que estoy en nivel del mar y demás Pero cosas que no he enseñado Entonces me he dicho, bueno, pues si ellos han recomendado jugar una partida Aunque no sea necesaria Creo que yo para recordar un poco todo y que vosotros no perdáis nada Vamos a darle caña a una nueva partida Se va a llamar... El mundo... De Mickey Porque el mío no es el vuestro Eh, ese ¿Lo ponemos en hard? No, no, en normal, estándar, estándar, gente, estándar No pengues arriba Que es para disfrutores, eh Para disfrutores Let's go Ah, ¿puedo seleccionar mi muñeco? Y tryhardear un poco el principio Mirad como voy vestido, eh Voy... Voy a tope Vamos a empezar de nuevo, gente Bien, gente, ya lo tenemos todo hecho Esta es nuestra skin Y lo que vamos a hacer es... Bueno, las perds que me han tocado son... Más tres de minar Bueno, Coppelbacks Y Futurations Comencemos Me he puesto una lucecita que hace... ¿Eh? Que hace... Que primero que me quede ciego Y... Y segundo... Ya, lo quitamos No hace falta la historia Y segundo... Ya la vivimos en su día Y si no, buscaros el primer capítulo y yo del este Y segundo que hace que se me vea mejor Que queda que no Pues oye, es un focazo que tal Que encuentran por ahí por casa y tal Pero, pero, pero Hace que se me vea mejor Bueno Vamos empezando desde el principio Con un personaje nuevo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es Enrosear un poquito el juego Hasta la parte donde nos quedamos Uf, como mola Porque no me acordaba del principio, tú ¡Let's go! Voy con coleta larga y todo, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Venga, vamos Vamos Que tenemos que hacer... Uf, como mola los ojos Ojos Vale He querido empezar desde el principio Porque muchos de los animales Y muchas de las cosas Te lo pueden dar Prácticamente al principio Venga, suéltalo ¡Soltadlo, bicho! ¡Soltadlo! Que es nuestro Es nuestro nodo Es nuestro nexo Aquí comenzará todo, gente Aquí comenzará todo Venga, vamos Vamos a empezar Con plantitas Todo Vale, ¿cómo era...? Es que hace mucho que no juego Gente, hace mucho que no juego Vale Este era un... Ah, a la E Vale, perfecto Aguanta un segundito Toca aquí Eh... Ahí Vale Need shit ¿Quieres una de estas o qué? ¿Y una de estas? ¿Y una de estas? No quieres nada Por cierto Ah, bueno Los bichos estos Ahora se pudieron incluso atrapar O sea, que es que Es una locura Todo lo que ha cambiado el juego Cálmense, cálmense, cálmense Vale Eh... Perfecto ¡Más uno de los running! Vamos, vamos a tope Eh... ¿Puedo...? ¡Ah! Esto es lo que yo buscaba Vamos a hacer... 45 antorchas ¡Oh! 45 Ah, bueno, no hacía falta, ¿no? Si hacías así ¡Ole! Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto, las raciones de comida Vale Ok, vamos a empezar Uno Equipamiento número dos Equipamiento número tres Poco se habla Desplegamos Vale Mascotas Muy bien Muy bien Muy bien Vale Y las skills Perfecto Ok Ok Let's go Let's go Vale, a ver Por favor Iluminemos Vale Vamos a iluminar El campamento un poquito Para que veáis bien, ¿no? Venga Y haremos granjas Y cosas automáticas Y movidas de esas Venga Por aquí Por aquí Pues me acuerdo que esto Ya ves Lo hice yo todo de agua En la otra partida Ahora El tema del agua También lo han cambiado Ahora puedes coger un cubo Y directamente traerte el cubo Aquí Haces el hueco Echas el cubo Y ya puedes rellenar todo de agua Y eso es una maravilla A ver Venga Es todo, todo De antorcha gente Todo de antorchitas Vale Aquí no nos deja hacer nada, ¿no? Tendríamos que empezar A abrir con los bosses y todo Bien, 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 bien Bueno Pues Abriendo hueco Habrá que buscar Vale Por aquí tenemos Agua por lo que veo Toma Ponte agua aquí Venga Venga, más uno al minar Vamos, vamos locos Oh Es verdad Estos bichos son nuevos ¿Te gusta la luz o no? ¿La luz le hace daño? ¿Qué hace? ¡Qué guapo! ¡Ah, mira! O sea Ah, vale Entonces Con eso ya Uf Este suelo es de Este suelo es de gusanillos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Pero en qué bioma hemos salido Torrando en to' loco O ese O esto Ahora es De un bioma nuevo Vamos a Vamos a ir moviéndonos Vamos a ir moviéndonos Por antorchas Por antorchas Y vamos a ir haciendo también cofres Habrá que hacer la plantación Y todo, ¿no? Es que claro El empiece El empiece es así Venga, vamos a coger materialillos Vamos a ir avanzando Vamos a buscar Mira, más uno Ole, ole A ver Nuevo talento Minería Ahí Dale con alegría Que estamos con la minería Venga, primero coper Cambiaron también el modo en el que Se ponen Los Verás Os explico Vamos al principio Por cierto ¿Te puedo enchufar a ti? Vale Bueno Tardamos bastante ¡Eh! Ya ves ¡Ojo! ¡Hotberry shit! Bueno, 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 bueno ¿Y el mapa? ¡Oh! Que poquito hay en el mapa Te piso Vale, entonces Vamos por partes Menú Construir Primera Ocho de madera Venga, se viene Eh... Vamos poniendo esto aquí Vamos bajando todo Ahora vamos a ir haciendo ya cofres Y organizándolos ya Del tirón De momento te ponemos Vale Bueno, pues te ponemos aquí Y ya hemos dejado aquí Mira, en la fichita Ahora te ponen la fichita para abajo Qué bonito Vale, el otro ya lo haremos Vale, entonces ahora Ahora, por favor Lo colocas Deja de hacer el mongo Vale Bien Eh... Bueno, pick up Mira, ahora te ponen instrucciones y todo Pick up Pick up half left Tal Pin, pin Y quick Ok Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la espada Venga, ya tenemos espadita De hecho, la espada aquí Las setas por aquí abajo La mesa que ahora nos sobra El pico La azada Venga, una azadita La armadura Que está claro Está nosotros antiguamente No la pusimos porque Porque no la teníamos en su día Y es que ya os digo Han cambiado muchísimas cosas Una pala también nos podemos hacer Y vamos a hacer cofrecillos Con cinco Pues venga Uno Dos por aquí Vale, vamos a poner el primero aquí Y el segundo, por ejemplo Aquí, un poquito separadito Vale Ok Mira, sí Semillas Todo lo que sea de comer Por ahí Y por ejemplo En este Que por cierto ¿Podríamos cambiarle el nombre? O ya no me acuerdo Bueno, no me acuerdo Materiales y construcciones Por aquí Un poquito así Ahora al principio Pero tampoco hacer 17 cofres Vale Eh... Poner todo rápido Rellenar Y short Era colocar, ¿no? Sí Vale, perfecto ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, estamos en la zona De la izquierda de la base Vamos a ir quitando Esto por aquí Esto por aquí Claro, ahora nos interesa mucho El cavar esto, ¿no? Semillitas Hombre, colazada, ¿no? Dale con esto Venga Los tenemos Vamos a conseguir Un montón de semillitas así Este atacaba Tengo hambre Cuidadito ahí Vale, uno fuera Tenemos que encontrar El copper Para eso hay que movernos Y abrir mapa A ver, por aquí A ver, tenemos reacciones O sea que A ver, en un momento da Incluso nos podemos comer Cositas Venga, a ver El horno El horno lo vamos a poner Tal que aquí Porque sí Y el copper Este de aquí Lo metemos todo para acá Venga Y que se vaya haciendo Un poquito de copper Que esto nos va a ayudar Ahora Para poder hacer Incluso la siguiente Table, ¿no? Vale, ahora cuando Esto, ¿qué era? Free tray Vale, eso Eso es Para llenarlo De ganado Qué bonito, ¿no? Vale, la comida Para el ganado Es esto, gente Así que Vamos bien Vamos bien Hemos dicho Que aquí comida Aquí tal Podemos Claro, lo que no tengo Es para hacer la regadera Para la regadera Que necesitábamos Cuatro de copper Pues ahora A buscar más Ojo Cofre Ojo Cofre Ilumínamelo aquí Llávatelos para casa Vale, estos se abrían Con llaves Que eso es otra De las actualizaciones Que pusieron Vale, y esta zona Este suelo Es de los Murrún estos Con lo cual Ya se puede hacer Porque antiguamente Scrap part Ah, vale Antiguamente Esto se puede bajar Para abajo rápido No Esto es la mitad No quiero la mitad Antiguamente Como decía Por tercera vez Las setas Eran un poco En plan De la que tú tuvieras O sea, si encontraba setas Bien No había forma de plantarlas Pero ya con el suelo este Yo creo que ya Han hecho que se hagan Este tipo de setas Que está bastante bien Porque así ya Puedes tener setas Ilimitadas Ven aquí Ven aquí Uy, estamos Te acabamos lejos, eh Parece que no Pero te acabamos lejos Se me va a romper El pico en ya A ver Dieciséis Ponemos veinticuatro De hecho de estos Podría hacer más Porque realmente En un futuro Se hacen más Pero bueno Ya tengo dieciséis Pues en primer lugar Vamos a hacer Una de estas Sí, sí, sí Vamos a hacer una de estas Porque nos viene muy bien Esto también Que es para reparar Y la siguiente tabla Mesa también Vale, entonces La tabla para reparar Puede ir aquí Que de hecho yo Ahora debería de meter El pico Aquí cambiaron la cosa Y esto es reparar Y esto es mejorar Necesito uno de copper Y entonces le da Una barra extra Que estaría bastante guay La verdad Que estaría no Que está bastante guay Pero vamos Que de momento Así nos vale Aquí vamos a meterle Esto Y aquí vamos a No, esto hemos dicho Que solo de eso Vale, este Un poco burrí Pero bueno Ahí vamos con ello Y luego tenemos Esta mesa Que es la del siguiente tier Ahí estamos Que esto ya es Y ahora fijaros Porque este es el siguiente tier Pero es que ahora Teniendo la última mesa Es decir Que si yo ahora cojo Esta mesa La quito Me vengo aquí Y aún así puedo hacer Las cosas de la primera Con esto hacen Que no necesites tener 27 mesas Sino que con una sola Con la última Que tengas más actualizada Puedas tener Todo el resto Cosa que está Muy bien Y puedo hacer una caña de pescar Me la llevo Ahora fijaros que Puedes tenerla En el suelo O puedes ponerla En la pared Cosa que se ve bastante bien Bueno, el tema es que Tenemos mucha hambre Vale, tenemos mucha hambre Con lo cual hay que comer Me he comido una ración Nos vamos a comer la última Y esto va a hacer que suba Pero, pero Nos tenemos que poner Al huerto rápido Porque es que si no No nos da la vida Así que vamos a empezar Con el huertecito rápido Ahí Lo llenamos de agua Uy, que gustazo Da esto, eh Que gustazo da esto De momento ¿Qué tenemos? ¿Dos semillas? Pues dos semillas Ya está Si no hay mucho más A ver ¿Pescamos? ¿Cómo se pescaba? Ya no me acuerdo Había que hacer click Cuando se me tira La vaina loca Según de del todo Se ha llegado Ah, vale Ah, era Era dejándolo apretado Vale Y cuando el pez A ver Vale Ya me acuerdo Primer fake Pero ya me acuerdo Básicamente yo tengo que Tirar de la caña Mientras el pez tira Vale, vale, vale Y te pone la admiración Cosa que antes yo creo Que no salía O ya, es que ya ni me acuerdo Pero está bastante Bueno O puedo conseguir Una lechuga Un alga No, está bien Un alga siempre está bien Venga Cuando saca la admiración Le doy rápido Ahí estamos Te vienes para casa Y lo sabes Pececillo Del tirón Venga Ya tenemos un pececillo Ole Ole ¿Cómo vamos de fluidos? ¿Cómo vamos de fluidos? Vale Bueno, pues Cocinar Cookie pot Lo tenemos 24 Del tirón Venimos aquí Por cierto La caja esta La puedo ir poniendo Aquí tranquilamente ¿No? Al lado de la otra Total, ya tenemos todo ¿Veis? Pin 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 Como me gusta esto El cookie Hay que cocinar Gente, esto para abajo Esto para abajo Esto para abajo Dejadme el inventario limpito Tenemos el de cocinar Y ya tenemos la mesa Con lo cual aquí más o menos Lo tenemos Luego haremos un montón de puentes Vale ¿Y por aquí qué tenemos? Pues podemos conseguir El glasses metal Es verdad Ahora se podía hacer Cristal Es que claro Antes se pueden hacer Muchas más cosas Que las que no se podían hacer antes Vale La tabla Eléctrica Todavía yo creo Es un poco pronto Vale Meter arena Y sacar cristal Perfecto Este sería para nueva Pero vamos a empezar Con las cosas necesarias Por ejemplo Esto La pala mejor Y esto Que es mucho mejor Vale Materiales grandes Esto lo podemos poner Tal que aquí Y aquí ya Pues podemos poner Lo que queramos Podemos sacar La mitad de esto No hacía falta Vale Vamos a Escuchar Es verdad Que aquí había Vale vale Ya me acuerdo Aquí había básicamente Que decirle A descubrir recetas Una de estas Y una de estas Y vale Y no hacía falta Nada más Perfecto Vale Esto se puede comer Me da nueve de comida Pero yo que sé Me renta más Yo creo que esperar Y hombre si me muero de hambre Voy a dejarme las setas Me la voy a ir comiendo Poco a poco Esto lo voy a poner aquí Escucha Esto ya Así de claro Os lo digo Eso ya no Uh sí Vale El pico lo voy a dejar Hasta que lo acabe Y el resto de cosas Pues mirad Así Tal cual Bien Dejamos esto por aquí La madera Me lo llevo Mira También podemos cocinar El pez Con uno de estos Perfecto Y vamos Vamos descubriendo Recetillas a la vez El kelp aquí Y Esto Hay que hacer más cosas Gente hay que hacer más cosas Tenemos estas tres Tenemos la mochila Para más inventario Perfecto Y Que más Que más Que más Que más Tres slime Nos faltan Slime había por aquí arriba Y hacemos El internote Podemos ir a abrir un cofrecillo Yo creo que sí ¿No? Ya tengo lo que Lo que veníamos a buscar Y encima lo llevamos Una llave Que se puede pedir más Saber el camino de vuelta a casa Suele ser interesante Vale De momento no hemos descubierto mucho Pero estamos bien Ya vamos haciendo nuestra granjita Que por cierto Vamos a ir a plantar Y por cierto También vamos a meter Dos Velocidad De momento no mando nada más Vamos a ir a cositas Y al huerto Dame un cofre Lo vamos a plantar aquí Y and the winner is ¿Dónde está la llave? Ahora Ha abierto ¿Qué nos da? Mira Tres Estos son Monedas Bombas Y un hacha Ojo Y un cofre Un cofre más Perfecto Oye pues ni tan mal ¿No? Y Y ya tengo para el falorillo El falorillo Se me pone ahí Tenemos un poquito más de luz Ambiental Así tal cual Como la vida misma Perfecto Vamos muy bien Vamos muy bien Atentos Que llegamos Seguimos hacia el izquierdo Y ya tenemos los primeros animales Las primeras vaquitas Pero claro Yo no sé Claro Tenemos ya para el tema de Me he llevado Sí Ancing Heston Vale Mira El biomita Este es bioma de De vacas ¿No? Name The animal is hungry for plants Este come plantas Oh que bonito Mira una morada Oh que guapo Como me mola Oye yo quiero llevarme este suelo ¿Puedo llevarme este suelo? De 4 en 4 también Oh Como me emocionas tanto Ah no Que esto no es la pala A ver Míralo Middle ground Ojo Ojo Esto no estaba antes Al final Me voy a emocionar Y todo Por haber iniciado la partida Porque el problema de no iniciar una partida Pellet ¿Qué es esto? Pellet ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Tradúcemelo Pellet para mascotas Uso Dale esto a tu mascota Para aumentar su experiencia En 50 Porque por cierto Las mascotas Aumentan de experiencia Suben niveles No digo nada Este puñado de golosinas Son diferentes sabores A carne Que es una excelente Adición A la dieta De sus mascotas Es que claro Las mascotas En cualquier momento Las podemos conseguir O sea que Con este suelo Interesante Voy a recopilar un poquito por aquí Vale Vamos a ir abriendo cosas ¿No? Nuevo ítem Vale Parte mecánica Esto es un poquito de seda ¿No? De fibra Vale Ojo Me lo llevo Decoración ¿No? Ojo No, espera ¿Esto se puede plantar? ¿O es que está plantado? ¿A bonsai? ¿Hay de? ¿Pequeño bonsai? Un retoño Del tamaño De un bonsai Del árbol Del Del árbol común Del prado Plántalo En una maceta De madera Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oye Esto Lo puedo sacar No, pero lo es quito De una en una ¿No? Vale ¿Y si yo me llevo el árbol? Tengo un hacha No vale con el hacha Bueno, 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 bueno Es que Esto Me lo llevo a mi casa Masairo Vale, vale Ok, ok, ok Tin ore Perfecto Vamos por aquí Claro, yo no sé cómo Cómo me puedo llevar A ver Supuestamente Si sacas comida Te siguen Claro Pero lo mismo No come esto ¿Sabes? A ver Si yo le pongo Nombre A ver Esta es como Naranjita ¿No? Esa musicita Y todo Si yo le pongo Naranjita Naranjita Help me for plants Naranjita Toma Si te doy una seta ¿La seta te gusta? Ahí se le queda el nombre Ah, la seta Sí que te gusta ¿Eh? Mira cómo me sigue Naranjita Ole Ole Naranjita Que me sigue Vente Bueno, no Quédate aquí Naranjita Escúchame Quédate aquí Hazme caso Ven Quédate aquí Naranjita Que aquí Vas a estar más segura Aquí allí Hazme caso Tira para allá A ver gente He vuelto a base He está haciendo cosillas Mira, en este cofre de aquí Voy a poner todo lo del Medow World Vale, todo lo que sea Del bioma del Medow Lo vamos a poner aquí De hecho, quiero traerme A las primeras A las primeras vaquitas Así que Lo que tenemos que hacer Estas son vallas ¿Verdad? Sí Vale Pues vamos a hacer unas vallas Eh Con madera Vale 24 vallas Ponemos aquí Tengo también He hecho otro horno más Que lo vamos a poner ahí Este horno va a ser Para el Para el team ore Y creo que el oro Necesitábamos Una fundición Que la fundición No está aquí Estaría en el siguiente tier Sí Yo creo que lo de fundir oro Está en el siguiente tier Eh Podemos probar Yo que sé Por si Pero vamos Creo que el oro Había que fundirlo Pero bueno, bien Dejando lo del El oro Aparte Vamos a meter Esto aquí Que chulo además Mis 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 Esto A ver Se me ha ocurrido una idea En vez de ponerle un montón De vallas alrededor Lo que he hecho Es dejar una zona Al sur De nuestra base Esta es la base central Aquí está el nuevo bioma Pues simplemente Una pequeña zona Aquí abajo En el cual Bueno, pues si Yo planto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale ¿Qué más tengo? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Decoramos esto un poquito Y nos traemos a la vaquita ¿No? Aunque también te digo Que ya no tengo comida Habrá que hacer algo Para tener comida Esto por aquí Y esto por ahí A ver Esto es a modo decoración Pero bueno Lo ponemos ahí Plantamos un árbol aquí Otro aquí Otro aquí Oh, qué bonito ha quedado ¿Otro aquí al lado? Vámonos Tengo uno más Pero aquí Venga Lo que pasa es que Esto ya desmerece Un poco más ¿No? Esto será para nuestra casa Pero bueno Y lo ponemos ahí Y lo que tenemos que hacer es En vez de ahora poner vallas Lo que tenemos que hacer es poner Pues una puerta Va a ser un poco caro Ahora nada más empezar Pero yo creo que merece la pena No puedo ponerla Porque esto es una puerta Udfen the gate Sí ¿Y por qué no me dejas poner La puerta, wey? Porque necesitas Vale, pues espera Necesitas que haya dos vallas Al lado ¿Qué? Ponemos una valla aquí Otra valla aquí Y la puerta en medio Perfecto Y esto para decorar La entrada Venga Me vale Un poco así Pero me vale Venimos Abrimos Cerramos Vale Vamos a conseguir algo de comida Que yo me imagino Que el huerto ya de nuevo Estará listo Y esto es de plantación de madera Ah, mira, mira, mira Mira cómo acaba de crecer Todo justo Vale, pues Vale Eso no ha crecido todavía Así que ponemos aquí Una Otra Tres por aquí Cogemos la regadera Perfecto Y eso hay para un futuro Vale Vamos a por una vaquita ¿No? Vamos a por naranjita Creo que con esto Seguro que la atraemos Naranjita Esto te atrae, ¿verdad? Vente para acá, naranjita Mmm Cómo Cómo le gusta a naranjita El hora de la comidita, ¿eh? Vamos Que ya estamos llegando a base Vamos, naranjita Que ya estás llegando a tu casa Naranjita no me gusta También que te digo como nombre Ha estado muy bien Al principio Pero Tenemos hambre Bueno Eh, eh, eh No, no, no Ven aquí, aquí, aquí Ven, ven, naranjita Ven Tienes que estar A un cierto A unos ciertos pasos A unas ciertas casillas Porque si no Te deja de seguir Venga, pasa Ahí estamos Naranjita Venga Naranjita ha llegado Carnerita Carnerita Naranjita A ver, es una vaca Aunque la veis con cuernos y tal Es una vaca Mmm No sé, gente Ponedme en los comentarios Si queréis que le pongamos un nombre No lo sé Me lo voy prechando De momento ya tenemos una ahí Y podíamos hacer Lo que pasa es que no sé Si me va a llegar Podíamos hacer El comedero Necesito 10 de madera Que 10 de madera No creo que tenga, ¿no? Ojo Ojo Pues esto no lo conocía yo Ha explotado Tú Iba aquí Y esto que ha dejado ¿Qué es? Suelo normal Pero reventado Tú Reventado ¿Qué es esto? Dame cosa, dame cosa de darme Uh, dos Dos ¿Esto? No, 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 no Esto es como notas musicales, ¿no? Pin, pin, pin Ese pin, pin, pin No te comas un Gustavo de esto, hombre Vale, vale Pues vendré Vendré aquí Vendré aquí ¿Dónde está esto? ¿Se puede marcar, verdad? ¿Se podía marcar en el mapa? Sí Vale, ahora Ya está Ya me acuerdo El ratón Apretando el botón del ratón Vale, pues aquí una cosa Banderita verde para esto Cuando venga a abrirte Ya se me ha roto el pico Vamos a hacer el comedero Que yo creo que ya sí tengo para hacer el comedero Eso es Y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vale No podemos Vaya, hombre Señor árbol Usted va aquí El comedero va aquí Vale Y aquí hay que dejar la comida Bueno Aquí de momento dejamos Esto por un lado Esto por otro ¿Qué tengo aquí? Busy moorrum Vale, esto es para mí Esto no lo vamos comiendo De hecho Esto Sí, sí, sí Ya está ¿Has comido todo ya? ¿Todo? ¿En serio? Se lo ha comido todo No ha dejado nada Bueno Me imagino que Me imagino no Sé que nos dan algo Después de comer mucho y tal Nos dan algo Ahí sigue creciendo Lo tenemos todo controlado Vale Ahora quiero probar Dónde teníamos el Esto Además tenemos 35 35 Sí, señor Vale Pues Por ir probando cosas Quiero en una zona Veráis Aquí Vamos a hacer una entradita Aquí Esto es una pequeña prueba Que quiero hacer Vamos a hacer uno más Vamos a poner Este suelo ya aquí Uf Qué rápido se pone todo ahora Da un gustazo Trabajar ahora con esto Madre mía Qué fluidito va Vale Quiero poner ese suelo ahí Quiero hacer otra puerta No sé si me va a dar Por la puerta Ah, mira Con la S se quita Ah Es que lo tapo yo Me quito la cámara un segundito Hop Y la música Esto de aquí Es lo que pone y quita eso Vale, 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 vale Genial Entonces Hemos dicho que Yo quería Eh, sí Sí, 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 sí Sí ¿Cuál era la puerta? Esta Necesito dos de Timbar Quiero que dos Dos no me llegaba No tengo dos de Timbar Ni de Timbar Ni de Tumbbar No tengo dos Bueno, y Una puerta Sí que me daba para hacer, ¿no? Una puerta normal y corriente Bueno Apayamos con la puerta Gente Esto es lo que hay Quitamos esto Ponemos puertas Vale Y ponemos una puerta Tal que aquí no me dejas Porque necesitamos poner Esto aquí Y ponemos una puerta Aquí Vale Y esto va a ser Como bioma de setas Pero, pero Para poder ver Y yo creo que no les influya Yo diría que se pueden poner Estas No puedo plantarla Tendría que plantar Una semilla Bueno Pues Hay luz por aquí Puedo quitar Y poner aquí Y no se ve, ¿no? No Bueno, se medio ve por aquí Veremos a ver Cómo fluye esto Pon la linterna A ver Si pones la linterna Ahí Perfecto Vale La antorchita No la linterna De momento Ahí va la cosa Aquí se deja algo, ¿no? Por aquí dejamos cosas Esto también ¿Ves? Ya necesito otra llave de estas Y otra llave de estas Porque ya no me da No me da, gente Más cosillas que podemos hacer A ver Vale, por aquí Efectivamente El copper anvil Vale Uno de crafting El glass Vamos a probarlo también El rail Bueno, tengo bastante Podemos hacerlo también Y esto también Ok Pues vamos a poner esto por aquí Este por aquí Este Vale, aquí hay que meter la arena Y se produce El cristal Vamos a coger la mitad de la arena Lo enchufamos Y que no vaya haciendo cristal Y veremos a ver Lo que se hace con cristal Esto se me ha quedado Un poquito raro colocado Mira, ahora con la R Podemos cambiar la dirección Ok Perfecto Vale, de aquí ya teníamos Nuestra armadurita La espada El arco Y que el arco se hace con madera Échate un arco Necesitaba flechas esto No, ¿no? Ole Ole ¿Cuánto quita esto? De 29 a 35 Y 3 Vale, entonces ahora hacemos así La cambiamos entero Y ya vamos Modo copper A ver Me gusta Tener una de cada Y en un futuro Ponerlas Y tener todas En un estandarte Y Se vendrá Se vendrá en un futuro Un estandartecito Y esa Vale, entonces Teníamos lo de los raíles Por ir recordando Vale Efectivamente Todo el tema Uh, con copper Electricidad No, pero a mí lo que me interesaba No se podía hacer ¿No? Mira ya Si cuando consigamos el iron Vamos a empezar a poder Automatizar ya cosillas Esto que era Ah, vale Si esta es la placa de presión Que metieron después nueva Y todo esto más o menos Dinamite pack Que esto también es nuevo No he llegado a probarlo Cosa que está bastante bien Y ya está Esto eran las lámparas Que ahora se podían pintar Hay muchas cosas que se pueden pintar Que antes no se podían Cosa que está bastante bien Los motores Y para talar las tablas Perfecto Vale Eh, más cosas que tuviéramos Esto de aquí Vamos a poner aquí Por ejemplo No sé por qué lo pongo tan desviado Ah, mira Han puesto dos tipos de De vagonetas Monkey Minicart Y el Minicart Este es el fácil Y este es el caro Amigo 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 Vale Pues yo creo que en un principio Vamos a coger el cristal Y con el cristal En principio No me deja meterlo en ningún lado Bueno Pues en principio Lo dejamos ahí Pues bueno Espera Que A ver El No podemos dejarlo ahí ¿No? Vale Vamos a liar Que Para algo Para algo Nos lo pedirán seguro Gente Para algo Ya lo veremos De hecho Mira 8 de cristal El egg incubator Dirás ¿Cómo que un incubador de huevos? Sí amigos Incubador de huevos Para las mascotas Porque lo vamos a encontrar En forma de huevo Y los vamos a poder incubar Ojo Se viene Perfecto De hecho Podríamos hacer un incubador Ya Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ya hemos avanzado bastante Ya tenemos Cosillas Vamos más o menos rapidillo Haciendo cositas Ya tenemos Está durmiendo ¿No? Sí Está durmiendo Ya tenemos aquí Nuestro primer Nuestro primer animalito Con su comedero Con su biomita Así que ya Poquito a poco Vamos a ir avanzando Y consiguiendo un montón de cosas Espero que os haya gustado Y nos vemos con más El próximo día A lo mejor Roseamos un poquito más rápido El asunto Aquí había espadote ¿No? Sí Espadote para acá Y aquí Es que Es que aquí no paras de hacer cosas Esto lo rompo Y que me dé scrap Que esto Me vale para decirle Escucha A dos de copper Me vale Venga A tope Y para reparar Un scrap Perfecto Recordando viejos tiempos Bueno pero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos con más Adiós Adiós